Llega la siguiente tarjeta con reporte de falla de que no arranca el motor compresor. Me comenta el cliente, me comenta el técnico, que esta tarjeta ya la intervinieron y que incluso el B, que le reemplazaron los capacitores, y que están mal soldados. Bueno, realmente creo que faltó acoplarlos mejor, pero no, al parecer no están mal soldados. Lo que sí que la tarjeta viene muy sucia, está muy sucia, pero bueno, vamos a probarla directamente en el probador, y así saldremos de dudas qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Una corriente de 150 voltios trifásico a 275 trifásico. Aquí estamos con mi amigo, os mando un saludo. Bien, ya tenemos aquí el probador, allá están las tarjetas que me trajo Bicliente. Este probador, quiero hacerles mención, que presenta una falla. La falla ya está por default escrita, muchas veces ya fue descrita, muchas veces, que es falla del ventilador, pero realmente porque el ventilador no es el correcto, pero eso no detiene la operación del compresor. Eso es una alarma que arroja la tarjeta principal en este LED, pero que no involucra directamente a la tarjeta inverter. Bueno, aquí lo que vamos a hacer aquí, pues vamos a quitar la tarjeta inverter de nuestro equipo, la que es de nosotros. Ahí dice TELEC, en los capacitores, esta es de nosotros, la vamos a hacer a un ladito, y vamos a colocar en su lugar la tarjeta de nuestro cliente. Vamos a colocarla aquí en su lugar para probarla. Ahora, creo, creo yo, no sin antes, hagamos una prueba con nuestra placa original, para que podamos detectar que nuestro probador está funcionando correctamente. Vamos a conectarla. Bien, ahí está. Y vamos a conectar a la red eléctrica nuestro probador. Este probador no es otra cosa más que las partes de nuestro refrigerador. Un refrigerador que nos obsequiaron la parte eléctrica, electrónica, y que lo montamos en este tablero. No tiene gran ciencia, no tiene gran cosa, pero es muy importante porque en él simulamos un trabajo, el trabajo que tenía el equipo en sí. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso podemos destapar nuestro compresor. Y ya está conectado, vamos a prenderlo. Van a ver el estado. Se los platico brevemente. Entonces, quedamos que esta principal ya tiene por default un error. No me acuerdo si es de 11 o 10 pulsaciones que indican falla del ventilador. Muy independientemente al principal. La principal lo que hará es que encenderá el LED rojo una vez, se apagará, y no tiene que volver a prender. Sin embargo, lo que tiene que prender es el compresor. Si el LED vuelve a encender y lanza unos destellos, indica un código, un código de falla relacionado a el motor o a la parte inversora. ¿De acuerdo? Bueno, ya está conectado a la red eléctrica. Vamos a encender nuestro equipo. Ahí encendió el LED. Vamos a esperar unos segundos. La luz que ven ahí al fondo es el arranque del sistema de deshielos. Se lo hace por default el equipo. Ahí arranca de forma normal y permanece el LED rojo encendido de forma permanente, sólido. ¿De acuerdo? Ese es un trabajo normal. Este LED que ven... Este LED que ven ustedes aquí, este es de... Indica los 12 voltios de la lámpara, de la lámpara de bienvenida. La cual la podemos apagar con un simple switch. Pero bueno, ahí tenemos nuestro probador y está funcionando correctamente. Vamos a apagarlo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a quitar entonces esta tarjeta y vamos a colocar la de nuestro cliente. Va para acá. Vamos a colocarla por aquí porque recuerden que los capacitores se cargan. Bien. Ahora vamos con la tarjeta de mi cliente. Creo que hay algo aquí que no me gusta. No sé si alcanzan a ver allí una soldadura. No, no me gusta mucho. Vamos a colocarla. Pero voy a colocar la protección de mi foco serie del tablero. De esta forma voy a asegurarme que si tiene algún corto o circuito esta tarjeta, no arrojará mayor problema. De acuerdo. Bueno, vamos a encender el equipo. Vamos a colocar primero en protección. Vamos a encender el equipo. Al parecer arranca normal. Vamos a esperar la luz trasera, la que indica el sistema de hielo. Se apagará y mandará arrancar el compresor. No lo arrancó. Dio un movimiento extraño y no lo arrancó. Vean. Manda código de falla. Lanza un blink. Se espera. Vuelve a lanzar el blink. Se espera. Vuelve a lanzar el blink. Esto lo hace porque nos está diciendo la tarjeta, el microcontrolador, que aquí hay un problema relacionado a tarjeta inversora, arnés o bien nuestro motor. Pero acá sabemos que no es el motor, no es el arnés, no es la tarjeta principal. Porque ya vimos trabajando. Nuestro problema está centrado en la tarjeta inversora. La tarjeta inversora es la que tiene el problema. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues nada, vamos a quitar esta tarjeta del tablero. Pero aquí con mucho cuidado porque quedaron cargados los capacitores. Aquí como no hubo arranque del compresor y desconecté, los capacitores están plenamente cargados. Entonces esta, con mucho mayor cuidado, debemos retirarla del probador. Y vean, aunque ya está afuera, permanece cargada. Entonces, esto es sumamente delicado. Algunas tarjetas, por ejemplo la mía, no trae las protecciones de los capacitores. Te las muestro. Entonces hay que tener cuidado de no tocar estas plataformas, estos puntos de seguridad que tienen los capacitores. Porque aquí hay más de 170 voltios, tengan mucho cuidado. En este caso, esta tarjeta, pues sí tiene las protecciones, pero sí hay que tener bastante cuidado. Bueno, miren, al parecer ya se detuvo, ya se apagó, ya se descargó. Pero yo no me voy a confiar. Yo no me voy a confiar. La vamos a apartar. La vamos a dejar a un lado donde no nos afecte. ¿De acuerdo? Bueno, sale de escena. Vamos a sacar nuestra tarjeta principal de nuestro probador. Y en su lugar vamos a colocar la tarjeta principal que viene de prueba. Esta tarjeta principal que viene de prueba es igual a esta. Es de un refrigerador económico austero, de los más pequeños. Esta es nuestra tarjeta. ¿De acuerdo? Ahí tiene marcada una frecuencia. Y esta es la tarjeta que nos traen. Vamos a colocarla. Vamos a colocar aquí nuestra tarjeta. Los sensores. Todo lo que conlleva. Ahora, si algún sensor no lo conectamos, la tarjeta es muy probable que no arranque. Entonces, ojo con ello. Mucho cuidado cuando quiten una placa. Aunque los conectores tienen un sistema que se llama Pocayoke, que es un sistema anti-errores. No se confundan porque a veces algún conector coincide con otro y lo metemos en un lugar que no es el correcto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a sacar de escena esta tarjeta de nosotros por acá. De hecho. Y vamos a colocar nuestra tarjeta inversora. Esta prueba, entonces, es para descartar que funcione mínimo también la tarjeta principal. Si no, tendríamos dos problemas en el equipo de mi cliente. Principal e inversora. Vamos a probarla. Parece que ya es todo. Arrancamos. Parece que todo arranca normal. Esperamos el sistema de deshielo. Bien, ya lo hizo. Ahora esperemos el arranque de nuestro compresor. Perfecto. La tarjeta principal funciona bien. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho lo siguiente. Vamos a concentrarnos exclusivamente en la reparación de la tarjeta inverter de mi cliente. Esta es la tarjeta inverter de mi cliente. Vean ustedes el número de parte. Ahí está el número de parte. Para que la reconozcan una vez que ya terminemos el presente video. ¿De acuerdo? Bien. Si les está gustando el video, ya saben, aquí abajo, lo que hay. Y lo único que les pido, ¿de acuerdo? Y pues suscribirse más que nada. Bien, vamos a darle continuidad a la reparación de esta tarjeta. Por el momento, hasta aquí. Y continuamos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a revisar? A continuación, les muestro la tabla que nos indica los códigos de falla según destellos de LED de la tarjeta inversora. Bien. Como pueden observar, nos hace referencia a que es probable que tengamos algún cortocircuito en el circuito IPM de entre el pin 1 hasta el pin 26. Creo que por ahí aparece el pin 26. Un corto entre las terminales UV y W en el arnés del conector 102. O bien una baja tensión de la fuente de alimentación secundaria del DRAP. Lo que vamos a revisar primeramente, pues es lo más fácil que tengamos aquí a la mano, que es revisar que no tengamos un cortocircuito entre UV y W. Vamos a colocar nuestro multímetro en Ohm. Y vamos a medir la resistencia entre UV y W. Tenemos 1,79 megaohms. En otra medida tenemos 2 megaohms. Y en la última medida tenemos 262 kiloohms. Bueno, esta lectura no me agrada. No me parece muy buena que digamos. 263 kiloohms me parece una lectura demasiado baja a comparación de la de 1,8 megas y la de 2 megas. En este caso 1,79 megas. De todas formas son lecturas correctas, pero esta no me gusta mucho. De 263 kiloohms. Es una lectura muy baja. ¿Qué otro punto de medición vamos a hacer? Bueno, en la parte de aquí atrás, ustedes van a ver un puente que conecta de un capacitor a otro. Que es este puente aquí. Es esta conexión. Hace que los capacitores los tengamos en una conexión serie. Por lo tanto vamos a medir entre negativo y positivo de la fuente dobladora. Vamos a medir resistencia. Y evidentemente tenemos una lectura muy alta. Muy alta de resistencia. Otro punto que vamos a medir es de negativo. De negativo de la fuente a UVIW. ¿Dónde están esas conexiones UVIW? Aquí en nuestra tarjeta. Exactamente aquí en nuestro conector. De nuestro circuito IPM. Vamos a buscarlos para hacer las conexiones. Esas las tenemos aquí. Aquí. Y las conexiones van. Acá. Salen al circuito IPM. Por lo tanto, las conexiones UVIW son esta, esta y esta. Vamos a colocar de negativo primero a la terminal U. Perdón, W, V y U. En la terminal U nos da una lectura de 0.8 megas. Ahora vamos a medir entre positivo, positivo de la fuente, que es este. Igual vamos a hacer las mismas lecturas. Entre W, que es 1.3 megas, 1.3 megas, entre V. Aquí está el error. Aquí está la falla. 1.23 ohms. Tenemos un corto entre positivo y doble. Perdón, V. V y positivo. Positivo y V. Ahora vamos a medir entre U. Entre U, 1.5 megas, no hay. El corto está presente aquí. Entre positivo de mi fuente dobladora y V. Lo que queremos creer ahí es que tenemos un corto en el circuito IPM en uno de los seis IGBTs. Vamos a ver el esquema. Bien, este es nuestro número de parte IGC-M04-G60HA. Ese es el datasheet de nuestro equipo, de la marca Infinio. Vamos a ver las características que tiene y cuál es el IGBT que está en corto. Esto nada más es de mera colación. La verdad es que no es necesario hacerlo, ya que como es un circuito integrado, donde los IGBTs ya están por dentro, es realmente innecesario. Solamente es como carácter educativo. Vienen acá las características del circuito y aquí tenemos nuestro circuito. Entonces nuestro corto, nuestro corto que tenemos es entre positivo y V, es decir, en el PIN 21. En el PIN 21 es donde tenemos el corto positivo y V o V. Y aquí tenemos ya el esquemático. Bueno, ¿dónde está el PIN 21? Aquí está, PIN 21 y donde hace la conmutación en este IGBT y en cuál otro. Seguimos la línea por aquí y en este IGBT. Sí, realmente el cortocircuito está presente, ya sea en este IGBT. De hecho es este, el IGBT que está en corto, porque hace la conmutación de PIN 21. Aquí cierra el circuito y se va a positivo. Es decir, este IGBT está en corto. El HQ2. Pero evidentemente no podemos reemplazar este IGBT. Tenemos que reemplazar todo el circuito. Entonces, debido a este problema, no tenemos otra alternativa que reemplazar el circuito. Es importante que revisemos estos tres capacitores. Los tres son de, me parece, 33 microfaradios. Así es, de 33 microfaradios de 50 voltios. Una vez que hayamos reemplazado este circuito, es necesario reemplazar estos capacitores, si es que están averiados. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí este video. Es la primer parte del diagnóstico del circuito IPM. Parte 2 de este mismo caso, será la reparación y prueba puesta en marcha de la tarjeta. Por el momento no podemos hacerlo hasta que nos llegue la refacción. La refacción ya está solicitada y esperemos que llegue en los próximos tres días. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta acá este video. Lo único que les gustó, lo único que les pido, ya saben que es, que le den like. Si les gustan compartir, adelante. Hasta luego. Chao.